Ha sido un historial muy claro, muy prístino, de intereses, de verticalidad, de compromiso, luchadoras, patriotas. La valentía, la inteligencia. Su apertura a escuchar sectores distintos. Nosotros todos debemos hacer frente, detrás de ella, y para apoyar lo que en este caso ella representa, que es solidificar la lucha por la soberanía y la descolonización de Puerto Rico.